El único que lo cantó fue el DJ El hilo gracias, güeyesí ¡Obrigo! El hilo gracias, güeyesí Y es ¡Obrigo! 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 El solterito va a vacilar El solterito es del solterito El solterito va a prender Toda la noche la noche es día El casadito fue alabar El casadito fue alabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vive, vive tu vida hoy como si fuera el último día Dame, dame tu otro amor Ahora que los dos estamos tiempos de vida Dame, dame tu otro amor Ahora que los dos estamos tiempos de vida Hace el día sin mirar el pie Llevan a vivir en paz con Dios y con el mundo No sé a qué mañana, que no sepa decir Que a mí me perdimos, que Dios pueda decir La vida es hermosa y hay que disfrutarla Desde que este mundo llegamos por amor Pero nos pide que desde que nacimos Nuestro camino rumbo a la muerte empezamos Por eso ascendí sin mirar a quien Pido perdón si hay que perdonar Como si fuera el último día de tu vida Vive tu vida Como si fuera el último día Maravilloso Pregunta para todos ¿Quién es el amigo que nunca falla? Dios Todo lo que creemos en Dios Con las palmas arriba y mirando al cielo El único que no nos falla Y para él esta canción que nos ha dado todo Y a veces nos cortamos mal Con todo cariño y respeto a todos Casi me olvido de ti Casi me olvido de ti Me diste tanto señor En el mundo me perdí Y cuando solo en el mundo Como un perro vagabundo Sin amigos ni parientes Sin tenedores de mi sur Después que todo lo tuve Después que todo lo perdí Amores y diversiones Amores y diversiones Y con dinero con querer Amigos y compasías Y con dinero con seguir Mi riqueza se fue acabando Mis amigos se fueron al encanto Y cuando solo en el mundo Y cuando solo en el mundo Sin amigos ni parientes Así lo yo imploré Que alguien se afía desde mi Sentí tu amor y tu voz Que me decías que no estoy solo Pude sentir tu presencia Contigo que nunca falta Sentí tu amor y tu voz Me decías que no estoy solo Alce la vista y irás tú Contigo que nunca falta Lo que sigue creyendo en Dios ¿Dónde está? Siempre Yo tengo un hogar Allá en el cielo Allá en el cielo Tengo un hogar Allá en el cielo El que mi Jesús Me fue preparar El que mi Jesús Me fue preparar Aquí cantaremos Gloria, aleluya Mi salvador Aquí cantaremos Gloria, aleluya Mi salvador Aquí ya no habrá Princesa brillando Aquí ya no habrá Princesa brillando ¿Por qué? Porque mi Jesús Conmigo estará Porque mi Jesús Conmigo estará Aquí cantaremos Gloria, aleluya Mi salvador Aquí cantaremos Gloria, aleluya Mi salvador Me hace mi favor Tu camarada De prisa ¿Sí?